Hola y bienvenidos a Seven. En el vídeo de hoy te contaré 7 datos interesantes y curiosos de Julia Roberts. Cuando interpretó a una novia que huye el día de su boda en La novia a la fuga, la verdad es que no estaba tan alejada de la realidad. En junio de 1991, y a tan solo 3 días de casarse con Kiefer Sutherland, la actriz lo dejó plantado y se fue a Irlanda con el actor Jason Patrick, uno de los mejores amigos del novio. Julia está casada desde hace más de 15 años con el camarógrafo Danny Moder, con quien tiene 3 hijos. Ambos se conocieron en el set de la película La Mexicana, protagonizada por Julia junto a Brad Pitt en el año 2000. Pese a sus numerosas nominaciones al Oscar, Julia tuvo que esperar a su tercera nominación para ganar su primer y único Oscar. Se lo otorgaron por su magistral interpretación en el drama Erin Brockovich en el año 2002. En un comienzo no la querían para el papel de Pretty Woman. Para el papel de Vivian se barajaron muchos otros nombres, entre ellos el de Daryl Hannah, Meg Ryan o Michelle Pfeiffer. E incluso Winona Ryder llegó a hacer el casting. Pero finalmente lo ganó Julia y este rol representó su gran salto a la fama. Una manía que tiene es que le gusta que la maquillen acostada y no sentada como a todos. Según ella, de ese modo el maquillaje se queda con aire relajado, que es lo que a ella le gusta. Ha rechazado varios personajes como protagonizar algo para recordar, que después fue para Meg Ryan o el de Shakespeare in Love, que tomaría a Winnet Paltrow y que le valdría un Oscar. En The Blind Side, la actriz dijo que no le interesaba el guión y rechazó también el papel, que fue a parar a manos de Sandra Bullock y por el que ésta ganó un Oscar. Si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo por tus redes sociales y suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.